Pero es indudable que la escuela, con un sentido formativo, educativo, debe fortalecer lo que el niño, el joven, recibe en el seno del hogar. Es por eso que vimos la valiosa oportunidad de conformar una iniciativa de ley con esas características, que tenga una característica formativa, educativa y preventiva. Y esa es la esencia del documento que el día de hoy, a nombre de mis compañeros, debo presentar. Es un documento que consta de siete capítulos, consta de 39 artículos y cuatro transitorios. Es un documento que seguramente contaremos con el respaldo, con el apoyo de las diferentes fuerzas políticas que conforman esta legislatura, para que en breve, si así lo decidieran las comisiones respectivas y en pleno, en el marco de la celebración del Día del Estudiante, que se celebra en este mes de abril, podamos darle a esos niños y jóvenes que se encuentran en nuestras escuelas la certeza jurídica que su seguridad será garantizada o será cuidada a partir de esta norma jurídica. Una vez que este documento sea analizado por las comisiones respectivas y pueda ser sujeto a la aprobación de este pleno, es indudable que siga un procedimiento a seguir. Nos abocaremos a trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Educación para construir el reglamento que le dé viabilidad a su aplicación en cada una de las instituciones escolares. Esta comisión se sentirá satisfecha y seguramente el Congreso es su conjunto cuando materialicemos en cada institución escolar la llamada Brigada de Seguridad Escolar.